هواء aire هواء aire شاطئ بحر playa شاطئ بحر playa عاء cuenco عاء cuenco جسر puente جسر puente مؤسكر acampar مؤسكر acampar يشتر comprar يشتر comprar مشريق brillante كبير grande كبير grande مقعد بانكو مقعد بانكو حمام بانيرا حمام بانيرا هواء 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 ايري شاطئ بحر شاطئ بحر شاطئ بحر playa عاء كونكو جسر 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 مؤسكر 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 أكامبر يشتر يشتر كونكو مشرق 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 كبير 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 حمام حمام بانيرا هواء aire هواء aire شاطئ بحر playa شاطئ بحر playa عاء كونكو عاء كونكو جسر puente جسر puente مؤسكر أكامبر مؤسكر أكامبر يشتر كمبر يشتر كمبر مشرق مشرق brillante مشرق brillante كبير 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 grande مقعد بانكو مقعد بانكو حمام bañera, hamam, bañera, muiz, plátano, muiz, plátano, tifl, bebé, tifl, bebé, mator, aeropuerto, mator, aeropuerto, shiqqa, apartamento, shiqqa, apartamento, el jorif, otoño, el jorif, otoño, tufaja, manzana, tufaja, manzana, min bañe, entre, min bañe, entre, al-album, 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 al-bum, haol, acerca de, haol, acerca de, faal, acto, faal, acto, muiz, muiz, plátano, tifl, tifl, bebé, mafor, mafor, aeropuerto, shiqqa, shiqqa, apartamento, el jorif, el jorif, otoño, tufaja, tufaja, manzana, min bañe, min bañe, min bañe, entre, al-album, 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 haol, haol, acerca de, faal, faal, acto, muiz, plátano, muiz, plátano, bebe, bebe, mafor, aeropuerto, mafor, aeropuerto, shiqqa, apartamento, shiqqa, apartamento, el jorif, otoño, el jorif, otoño, el jorif, otoño, tufaja, manzana, tufaja, manzana, min bañe, entre, min bañe, entre, min bañe, entre, al-album, 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 haol, acerca de, haol, acerca de, Fa'l. Acto. Fa'l. Acto. Abr. A través de. Abr. A través de. Ba'da'l-duh'r. Tarde. Ba'da'l-duh'r. Tarde. Onwain. Dirección. Onwain. Dirección. Khóif. Temeroso. Khóif. Temeroso. Ba'd. Después. Ba'd. Después. Merroten uhro. Otra vez. Merroten uhro. Otra vez. Omer. Años. Omer. Años. Muz. Hace. Muz. Hace. El cul. Todos. El cul. Todos. A la to'l. A lo largo. A la to'l. A lo largo. Abr. Abr. A través de. Ba'da'l-duh'r. Ba'da'l-duh'r. Tarde. Onwain. Onwain. Dirección. Khóif. Khóif. Temeroso. Ba'd. Ba'd. Muz. Después. Merroten uhro. Merroten uhro. Merroten uhro. Otra vez. Omer. Omer. Años. Muz. Muz. Años. Hace. El cul. El cul. El cul. Todos. Alya to'l. Alya to'l. Alya to'l. A lo largo. Abr. A través de. Abr. A través de. Tarde. Dirección. Temeroso. 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 Después. Después. Merrot en ujro. Otra vez. Merrot en ujro. Otra vez. Aumer. Años. 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 Muz. Hace. Muz. Hace. El cul. Todos. Todos. El cul. Todos. A lo largo. A lo largo. Daimen. Siempre. Daimen. Siempre. Daimen. Y. Y. Tread. Gózib. Henojado. Henojado. Gózib. Henojado. ijébeten Responder ijébeten Responder ay alguna ay alguna zira' brazo zira' brazo yasul llegar yasul llegar مثl como مثl como yutlab pedir yutlab pedir fi a fi a dæiman dæiman siempre ub 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 i rodib 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 enojado ijébeten 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 Responder ay ay ijé alguna zira' 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 llégar llégar mitjl 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 como yutlab 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 دائمًا siempre y y غضب enojado غضب enojado إجابةً responder إجابةً responder أي alguna أي alguna ذراع brazo ذراع brazo yصل llegar llegar يصل llegar مثل cómo مثل cómo يطلب pedir يطلب pedir في a في a عمتًا tía عمتًا tía بعيدًا lejos بعيدًا lejos إل الخلف هاتراش إل الخلف هاتراش سيئه مالو سيئه مالو كيس بلش كيس بلش قرطن بولة قرطن بولة بالون غلوب بالون غلوب فرقة بانده بانده بنك 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 سلح cesta سلح cesta عمتًا عمتًا أمتًا بعيدًا بعيدًا Lejos Atrás Malo Kis Bolsho Baloon Globo Banda Banco Cesta Tía 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 Malo Kis Bolsho Kis Bolsho Kuro Kuroten Bola Kuroten Bola Baloon Globo Baloon Globo Banda 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 Banco 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 Banda Banda Tía 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 يكون ser يتحمل oso يتحمل oso جميل hermoso جميل hermoso لأن porque لأن porque يصبح volverse يصبح volverse السرير cama السرير cama أبدو empezar أبدو empezar خلف خلف detrás جرس campana جرس campana أدنا abajo أدنا abajo يكون 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 سر يتحمل يتحمل هشا جميل 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 hermoso لأن لأن جميل جميل لأن صورة سر إلى سر إلى سر إلى سر إلى الزمال يتحمل سر إلى خلف خلف detrás جرس جرس campana أدناه أدناه أبajo يكون شر يكون شر يتحمل حصو يتحمل حصو جميل هرموصو جميل هرموصو لأن لأن porque يصبح VOLVERSE يُصبح VOLVERSE السرير CAMA السرير CAMA ABDU EMPEZAR ABDU EMPEZAR خلف 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 detrás جَرَص كَمْبَنَ جَرَص كَمْبَنَ أَدَنَاه أَبَحُ أَدَنَاه أَبَحُ بجانب junto a بجانب junto a ما بين entre ما بين entre derroja bicicleta derroja bicicleta طائر pájaro طائر عيد الميلاد cumpleaños عيد الميلاد cumpleaños أسود negro أسود negro عنصفة سوبل عصفة سوبل أزرق 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 مجلس تابلير مجلس تابلير خارج خارج بطة خارج بطة بجانب بجانب جانب جانب ما بين ما بين Entre. Deraja. Deraja. Bicicleta. Pájr. 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 Aídu el mílaad. Aídu el mílaad. Cúmpleaños. Asewad. Asewad. Negro. Asewad. Asewad. Soplo. Asewad. 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 Majlis. Majlis. Tablero. Khóribe. Khóribe. Bote. Bijanib. Juntoa. Bijanib. Juntoa. Möbein. Entre. Möbein. Entre. Derroja. Bicicleta. Derroja. Bicicleta. Póer. Pájaro. Póer. Pájaro. Aídu el mílaad. Cúmpleaños. Aídu el mílaad. Cúmpleaños. Asewad. Negro. Asewad. Negro. Auncifá. Soplo. Auncifá. Soplo. Azewad. 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 Majlis. Tablero. Majlis. Tablero. Khóribe. Bote. Khóribe. Bote. Eljism. Cuerpo. Eljism. Cuerpo. Kuttab. Libro. Kuttab. Libro. Zujaj. Bote. Bote. Zujaj. Bote. Sondúq. Kacha. Sondúq. Kacha. Zabiy. Zabiy. Niño. Zabiy. Niño. Khubz. Humpan. Khubz. Humpan. Estiráhatan. Estiráhatan. Descanso. Estiráhatan. Descanso. Wajbe tuftar. Desayuno. Wajbe tuftar. Desayuno. Ahbor. Traer. Ahbor. Traer. Chokík. Hermano. Chokík. Hermano. Eljism. Eljism. Cuerpo. Kuttab. Kuttab. Libro. Zujaj. 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 Bateya. Zunduk. 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 Kacha. Zabiy. 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 Niño. Khubz. Khubz. Humpan. Istiráhatan. Istiráhatan. Descanso. Wajbe tuftar. Wajbe tuftar. Desayuno. Ahbor. 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 Traer. Shokík. Shokík. Hermano. Eljism. Kuerpo. Eljism. Kuerpo. Kuttab. Kuttab. Libro. Kuttab. Libro. Zujaj. Botella. Zujaj. Botella. Sonduk. Kacha. Sonduk. Kacha. Zabiy. Niño. Zabiy. Niño. Khubz. Humpan. Khubz. Humpan. Estiráhatan. Descanso. Estiráhatan. Descanso. Wajbe tuftar. Desayuno. Wajbe tuftar. Desayuno. Ahbor. Traer. Ahbor. Traer. Shokíq. Hermano. Shokíq. Hermano. Bane. Marrón. Bane. Marrón. Farishah. Cepillo. Farishah. Cepillo. Binah. Construir. Binah. Construir. Harq. Quemar. Harq. Quemar. Háfila. Autobús. Háfila. Autobús. Mashoul. Ocupado. Ocupado. Meshagúl. Ocupado. Lakin. Perú. Perú. Lakin. Perú. Perú. Zabada. Mantequilla. Zabada. Mantequilla. Zer Boton Zer Boton Bewasipo Por Bewasipo Por Bena Bena Marron Farishah Farishah Zepillo Binah Binah Construir Harg Harg Kemar Hafila Hafila Autobus Mashagul Mashagul Ocupado Lakin Lakin Pero Zabada Zabada Mantakiyya Zer Zer Boton Bewasipo 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 Por Bena Marron Bena Marron Farishah Cepillo Cepillo Farishah Cepillo Cepillo Bena Construir Bena Construir Bena Construir Hafila 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 Autobus Meshagul Meshagul Ocupado Meshagul Meshagul Ocupado Meshagul Lakin Pero Pero Lakin Pero Zabada Mantakiyya Zabada Mantakiyya Zer Boton Boton Zer Boton Bewasipo Por Bewasipo Por Wadaan Adios Wadaan Adios Attaquim Calendario Attaquim Calendario Kika Pastel Kika Pastel Mukalama Yamada Mukalama Yamada Allatutaswir Kamara Allatutaswir Kamara Sakuf Techo Sakuf Techo Kanisa Iglesia Kanisa Iglesia Medina Ciudad Medina Ciudad Kabl Antes de Kabl Antes de Elhasub Computadora Elhasub Computadora Wadaan 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 Adios Attaquim 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 Kalendario Elendario Kika 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 Pashtel Mukalama 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 Yamaada Allatutaswir 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 Camara Saqf Saqf Techo Canisah Canisah Iglesia Medina Medina Ciudad Qabl 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 Antes de Elhasub 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 Computadora Wadaan Adios Wadaan Adios Eltaquim Calendario Eltaquim Calendario Calendario Kika Pastel Kika Pastel Mukelema Lama Jamada Muka Muka Jamada Eltau Tosuir Camara Eltau Tosuir Camara Eltau Tosuir Saqf Techo Saqf Techo Canisa Iglesia Canisa Iglesia Medina Ciudad Medina Ciudad Antes de Antes de El Hasub Computadora El Hasub Computadora Dequin Oscuro Dequin Oscuro El Gazel Ciervo El Gazel Ciervo Dulciain Delfin Dulciain Delfin Criada Conducir Criada Conducir Ard Tierra Ard Tierra Masa Noche Masa Noche Cripe You Toño Charipe I Toño Kripe 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 Mufleo عائلة familia مزرعة granja مزرعة granja أرضية piso أرضية piso deakin deakin oscuro el gazelle el gazelle ciervo dulcien dulcien delfín guiada guiada conducir أرض أرض tierra مساء مساء noche خريف خريف autonio عائلة عائلة familia مزرعة mazgranta granja أرضية piso Dekin, oscuro, Dekin, oscuro. El gazel, ciervo, El gazel, ciervo. Dulcién, delfín, dulcién, delfín. Guiada, conducir, Guiada, conducir. Ard, tierra, Ard, tierra. Masá, noche, Masá, noche. Khariif, Otonio, Khariif, Otonio. Ailah, familia, Ailah, familia. Mazeera, Granja. Mazeera, Granja. Ard, piso. Ard, piso. Hadiqatan. Khardin. Hadiqatan. Khardin. Bawaaba. Porton. Bawaaba. Porton. Nujil. Yerba. Nujil. Yerba. Yemlik. Tener. Yemlik. Tener. Mžmu'a. Grupo. Mžmu'a. Grupo. Aynab. Uva. Aynab. Uva. Zujaj. Basho. Zujaj. Basho. Merah. Divertido. Merah. Divertido. Siddiq. Amigo. Siddiq. Amigo. Riaia. Cuidado. Riaia. Cuidado. Hadiqatan. Hadiqatan. Khardin. Bawaaba. Bawaaba. Porton. Nujil. Nujil. Yerba. Yemlik. 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 Tener. Mžmu'a. Mžmu'a. Grupo. Aynab. Aynab. Uva. Zujaj. 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 Basho. Merah. Merah. Divertido. Siddiq. Siddiq. Amigo. Riaia. 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 Cuidado. Hadiqatan. Jardin. Hadiqatan. Jardin. Bawaaba. Porton. Bawaaba. Porton. Nujil. Yerba. Nujil. Yerba. Yemlik. Tener. Yemlik. Tener. Mžmu'a. Mžmu'a. Grupo. Mžmu'a. Grupo. Aynab. Uva. Aynab. Uva. Zujaj. Basho. Zujaj. Basho. Merah. Divertido. Merah. Divertido. Siddiq. Amigo. Siddiq. Amigo. Riaia. Cuidado. Riaia. Cuidado. Ahmul. Llevar. Ahmul. Llevar. Casit. Casete. 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 Gato. 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 Capitola. Kubizu'a. Kaptura. Kubizu'a. Kaptura. Merkez. Sentrar. Merkez. Sentrar. Kursi'y. Silla. Cursi. Silla. Tabashir. Tiza. Tabashir. Tiza. Forza. Oportunidad. Forza. Oportunidad. Yatagayaroon. Cambio. Yatagayaroon. Cambio. Rajis. Barato. Rajis. Barato. Ahmol. Ahmol. Llevar. Kesit. Kesit. Casete. Cop. Cop. Gato. Qubidu ala. Qubidu ala. Captura. Merkez. Merkez. Centrar. Kursi. Kursi. Silla. Tabashir. Tabashir. Tiza. Forza. Forza. Oportunidad. Yatagayaroon. Yatagayaroon. Cambio. Cambio. Rojis. 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 Barato. Ahmol. Llevar. Ahmol. Llevar. Kesit. Kasete. 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 Kott. Gato. Kott. Gato. Qubidu ala. Captura. Qubidu ala. Captura. Merkez. Centrar. Merkez. Centrar. Cursi. Silla. Cursi. Silla. Tobesir. Tiza. Tobesir. Tiza. Forza. Oportunidad. Fursa. Oportunidad. Yatagayaroon. Cambio. Yatagayaroon. Cambio. Rakhis. Barato. Rakhis. Barato. Jubin. Queso. Queso. Jubin. Queso. Dajaj. Pollo. Dajaj. Pollo. Aoud. Palillo. Aoud. Palillo. Sofundirasi. Clase. Clase. Sofundirasi. Clase. Zemiludirasi. Compañera de clases. Zemiludirasi. Compañera de clases. Nazif. Nazif. Limpiar. Nazif. Limpiar. Tesalluq. Subida. Tesalluq. Subida. Saatahait. Reloj. Saatahait. Reloj. Oogliq. Cerrar. Oogliq. Cerrar. Malabis. Ropa. Malabis. Ropa. Jubin. Jubin. Queso. Dajaj. Dajaj. Pollo. Aud. Aud. Palillo. Sofundirasi. Sofundirasi. Clase. Zemiludirasi. Zemiludirasi. Compañera de clases. Nazif. Nazif. Limpiar. Tesalluq. Tesalluq. Subida. Saatahait. Saatahait. Zemiludirasi. Zemiludirasi. Reloj. Oogliq. Oogliq. Zemiludirasi. Cerrar. Malabis. Malabis. Ropa. Jubin. Queso. Jubin. Queso. Oogliq. Dajaj. Pollo. Dajaj. Pollo. Aud. Palillo. Aud. Palillo. Sofundirasi. Clase. Sofundirasi. Clase. Clase. Zemiludirasi. Compañera de clases. Zemiludirasi. Compañera de clases. Nazif. Limpiar. Nazif. Limpiar. Tesalluq. Subida. Tesalluq. Subida. Sa'e. Sa'e. Reloj. Sa'e. Sa'e. Reloj. Oogliq. Cerrar. Oogliq. Cerrar. MELABIS ROPA MELABIS ROPA GHAYM NUBE GHAYM NUBE MAJOTF CAPA MAJOTF CAPA QUAHWA CAFE QUAHWA CAFE OMLA ACUÑAR OMLA ACUÑAR EL BARD FRÍO EL BARD FRÍO TĀTI BEN TĀTI BEN TOBG COCINAR TOBG COCINAR BERD GUAY BERD GUAY NUSAĞ DUBDO NUSAĞ DUBDO RUKN RUKN ESKINA RUKN ESKINA GAIM GAIM LUBE LUBE MAJOTF 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 KAPA QUAHWA QUAHWA CAFE 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 OMLA 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 HACUNYAR El borde El borde Frio Tate Tate Ben Tobh Tobh Cocinar Borde Borde Guay Nusach Nusach Dubdo Rukn Rukn Esquina Ghoim Nube Ghoim Nube Ma'otf Ka'pa Ma'otf Ka'pa Ka'wa 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 Ka'fe Ka'wa Ka'fe Ka'fe Ka'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa Nusag Dubdo Nusag Dubdo Rukn Esquina Rukn Esquina Udd Contar Udd Contar Valed Pais Belad Pais Doura Curso Doura Curso Wulidaham Prima Wulidaham Prima At-Taghtiya Kubrir At-Taghtiya Kubrir Bacara Baca Bacara Baca Baca Al-Qalamu Al-Qalamu Al-Talwin Lapiz De-Color Al-Qalamu Al-Talwin Lapiz De-Color Kareem 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 Yabki Gyorar Yabki Gyorar Yabki Yabki Udd 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 Qontar Balaed 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 país دورة دورة كرشة ولد عم ولد عم prima التغطية التغطية كبر بقرة بقرة باكة القلم للتلوين القلم للتلوين القلم للتلوين لابيث دي كولور كريم 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 تعبر تعبر كرثار يبكي 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 جرر عد كنتار عد كنتار كنتار دورة دورة كرشة دورة كرشة ولد عم prima ولد عم prima التغطية كبر التغطية كبر بقرة باكة 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 القلم للتلوين لابيث دي كولور القلم للتلوين لابيث دي كولور كريم 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 llorar cub baso cub baso sattara cortina sattara cortina yقطar cortar yقطar cortar danza roqs danza khotir peligroso khotir peligroso tariq fecha tariq fecha ibnetan hija ibnetan hija jagm dia jagm dia mit muerto mit muerto daira firkulo daira firkulo kuwib kuwib baso sattara sattara cortina yقطar 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 ruqs 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 danza khotir khotir peligroso tariq tariq Muerto. De irro. De irro. Círculo. Cúb. Vaso. Cúb. Vaso. Settaro. Cortina. Settaro. Cortina. Cortar. Cortar. Rax. Danza. Danza. Khotir. Peligroso. Khotir. Peligroso. Tariq. Fecha. Tariq. Fecha. Ibnetan. Iha. Ibnetan. Iha. Iang. Día. Iang. Día. Met. Muerto. Met. Muerto. De irro. Círculo Deir Círculo Amíg Profundo Amíg Profundo Mácteb Escritorio Mácteb Escritorio Yatacil Marcar Yatacil Marcar Muzakirat Diario Muzakirat Diario Qamús Diccionario Qamús Diccionario Máut Morir Máut Morir Wajbetu Acha Cena Wajbetu Acha Cena Quzir Sucio Quzir Sucio Sucio Tabak Plato Tabak Plato Plato Elkelb Perro Elkelb Perro Amíg Amíg Profundo Mácteb Mácteb Escritorio Yatacil 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 Mácar Muzakirat 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 Yatacil Yatacil Diario Qamús 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 Diccionario Veccionario. Mوت. Mوت. Morir. Wajba tu aša. Wajba tu aša. Sena. Kuzir. Kuzir. Sucio. Tabak. Tabak. Plato. El kelb. El kelb. Perro. Amík. Profundo. Amík. Profundo. Mekteb. Escritorio. Mekteb. Escritorio. Yettasol. Marcar. Yettasol. Marcar. Mudeckirat. Diario. Mudeckirat. Diario. Mudeckirat. Am therefore. Mudeckirat. Mudeckirat. خذر socio خذر socio طبق plato طبق plato el calb perro el calb perro dumya muñeca dumya muñeca dólar 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 bed puerta bed puerta esfel abajo abajo rosem dibujar rosem dibujar hulm sueño hulm sueño fasittan vestido fasittan vestido queso 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 yashrobb beder yashrobb beder sal 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 domya domya muñeca dólar 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 bed bed puerta esfel esfel abu 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 rosem 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 dibujar hulm hulm sueño fasittan 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 vestido vestido coduya coduya caso yashrobb yashrobb beber sala sala dumya dumya muñeca dumya muñeca dólar 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 bed puerta bed puerta esfel abajo esfel abajo rosem dibujar rosem dibujar hulm sueño hulm sueño fasittan vestido vestido fasittan vestido qaduya kaso qaduya kaso yashrobb beber yashrobb beber sala 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 tabl tambor tabl tambor jaf seco jaf seco pato pato iven iven oreja iven oreja mubekiron temprano mubekiron temprano eshorq este eshorq este sehel fácil sehel fácil kekul comer kekul comer birdo huevo birdo huevo cerigo cerigo vacio tabl 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 tambor jaf jaf seco batto batto pato iven 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 oreja mubekiron 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 temprano eshorq 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 este sehel sehel eshorq fácil tkul 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 comer birdo birdo huevo cerigo cerigo vacio t bastard Tambor Tabl Tambor Jaf Seco Jaf Seco Batto Pato Batto Pato Idhan Oreja Idhan Oreja Mubekiron Temprano Mubekiron Temprano Eshorq Este Eshorq Este Eshorq Este Sehel Fácil Sehel Fácil Fácil Kekul Comer Kekul Comer Biod Biod Huevo Biod Huevo Férigo Vacío Férigo Vacío Ennihaya 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 Fin Moharric Motor Moharric Motor Estampar 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 Disfrutar Que Hacía Suficiente Que Hacía Suficiente Mister Mistero Borrador Mistero Borrador Kul Cada Kul Cada Misel Ejemplo Misel Ejemplo Mumtes Excelente Mumtes Excelente Ezer Excitar Ezer Excitar Auzer Excusa Auzer Excusa Ennihaya Ennihaya Fin Moharric 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 Motor Estampar 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 Disfrutar Káfía Káfía Suficiente Mistero 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 Borrador Kul 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 Cada Misel Misel Ejemplo Mumtes 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 Excelente Ezer Ezer Excitar Auzer 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 Excusa Ennihaya Fin Fin Ennihaya Fin Moharric Motor Moharric Motor Estampar Disfrutar Estampar Disfrutar Káfía Suficiente 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 Mistero Borrador Mistero Borrador Kul Kada Kul Kada Misel Ejemplo Ejemplo Misel Ejemplo Mumtes Excelente Mumtes Excelente Ezer Excitar Ezer Excitar Auzer Auzer Excusa Auzer Excusa Mumare Sugmurriel Ejercicio Mumare Sugmurriel Ejercicio Uyen Ojo Uyen Ojo 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 sumi yin gordo sumi yin gordo mashhour famoso mashhour famoso qalil pocos qalil pocos haql campo haql campo mumari suhwurri eo dwe mumari suhwurri eo dwe ejercicio uiyin uiyin ojo huaj huaj cara haqqiqatan haqqiqatan hecho ma'arad ma'arad justa bi-sura'a 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 rapido sumi yin sumi yin sumi yin gordo mashhour mashhour famoso qalil 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 pokosh haql haqql Campo. Ejercicio. Ejercicio. Ojo. Ojo. Cara. Wajh. Cara. Hakiqatan. Hecho. Hakiqatan. Hecho. Ma'arad. Justa. Ma'arad. Justa. Bisura'a. Rápido. Bisura'a. Rápido. Summiyin. Gordo. Summiyin. Gordo. Mashhūr. Famoso. Mashhūr. Famoso. Qalīl. Qalīl. Pocos. Qalīl. Pocos. Haqql. Campo. Haqql. Campo. Jukātl. Jukātl. Lūča. Jukātl. Lūča. Mil. Jienar. Mil. Jienar. Film. Peliqūla. Film. Peliqūla. Tājid. Encontrar. Tājid. Encontrar. Gharāmatan. Mūlta. Gharāmatan. Mūlta. Ucibūj liyed. Dedo. Ucibūj liyed. Dedo. Inhaā. Terminar. Inhaā. Terminar. Nār. Fuego. Nār. Fuego. Sumk. Pēz. Sumk. Pēz. Hal. Fijar. Hal. Fijar. Yūkātl. Yūkātl. Lūtja. Mil. Mil. Jienar. Fīlm. Fīlm. Peliqūla. Tājid. Tājid. Enkontrar. Gharāmatan. Gharāmatan. Mūlta. Ucibūj liyed. Ucibūj liyed. Dedo. Inhaā. Inhaā. Terminar. Nār. 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 Fuego. Sumk. Sumk. Pēz. Hal. Hal. Fijar. Jūkātl. Jūkātl. Lūtja. Jūkātl. Lūtja. Mil. Jienar. Mil. Jienar. Filmm. Peliqūla. Filmm. Peliqūla. Tājid. Henkontrar. Tājid. Henkontrar. Gharāmatan. Mūlta. Gharāmatan. Mūlta. 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 Usbūljad. Dedo. Usbūljad. Dedo. Inhaā. Terminar. Inhaā. Terminar. Nār. Fuego. Nār. Fuego. Sumk. Pēz. Sumk. Pēz. Hal. Fikhar. Hal. Fikhar. Ulim. Bandera. Ulim. Bandera. Zahra. Flour. Zahra. Flour. Jutīr. Jutīr. Bolar. Jutīr. Bolar. Itbā. Sāgīr. Itbā. Sāgīr. Qāām. Qomida. Qāām. Qomida. Mejnūn. Mejnūn. Tonto. Mejnūn. Tonto. Qadam. Pied. Qadam. Pied. Ila. Ila. Añālā. Para. Ila. Añālā. Para. Nansā. Olvidar. Nansā. Olvidar. Shukah. Tenedor. Shukah. Tenedor. Ulim. Ulim. Bandera. Zahra. Zahra. Flour. Jutīr. Jutīr. Bolar. Itbā. Itbā. Sāgīr. Qāāāam. Qāāam. Tonto. Pied. Ila. An. Ala. Ila. An. Ala. Para. Nansa. Nansa. Olvidar. Suca. Suca. Tenedor. Ulem. Bandera. Ulem. Bandera. Zahra. Flore. Zahra. Flore. Yutier. Bolar. Yutier. Bolar. Itabar. Sagir. Itabar. Sagir. Tawam. Comida. Ta'am. Comida. Majnoun. Tonto. Majnoun. Tonto. Qadam. Pie. Qadam. Pie. Ila'i la'an'alá. Para. Ila'an'alá. Para. Nansa. Olvidar. Nansa. Olvidar. Suca. 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 Tenedor. Tenedor. Suca. Hur. Gratis. Hur. Gratis. El-eab. Padre. El-eab. Padre. Yash'ur. Yash'ur. Sensación. Yash'ur. Sensación. Pazij. Fresco. Pazij. Fresco. Min-ind. Desde. Min-ind. Desde. Amami. Frente. Amami. Frente. Fákiha. Fruta. Fákiha. Fruta. Mumtali. Completo. Mumtali. Completo. Lajaba. Juego. Lajaba. Juego. Latif. Amable. Latif. Amable. Hur. Hur. Gratis. El-eab. El-eab. Padre. Yash'ur. 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 Sensación. Pazij. 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 Fresco. Min-ind. Min-ind. Desde. Amami. 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 Frente. Fákiha. 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 Mumtali. 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 Completo. Lajaba. Lajaba. Juego. Latif. Latif. Amable. Amable. Hur. Gratis. Hur. Gratis. El-eab. Padre. El-eab. Padre. Yash'ur. Sensación. Yash'ur. Sensación. Pazij. Fresco. Pazij. Fresco. Min-ind. Desde. Min-ind. Desde. Amami. Frente. Amami. Frente. Fákiha. Fruta. Fákiha. Fruta. Mumtali. Completo. Mumtali. Completo. Lajaba. Juego. Lajaba. Juego. Latif. Amable. Latif. Amable. Ihzalala. Obtener. Ihzalala. Obtener. Feteh. Feteh. Niña. Feteh. Niña. Joto. Dar. Joto. Dar. Sa'id. Alegre. Sa'id. Alegre. Guante. 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 Aذهb. Ir. Aذهb. Ir. Allah. Dios. Allah. Dios. Zahab. Zahab. Horo. Zahab. Horo. Hassan. Bueno. Hassan. Bueno. Jidda. Habula. Jidda. Habula. Ihzalala. 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 Hobtener. Feteh. Feteh. Niña. Yo'to. Yo'to. Dar. Sa'id. Sa'id. Alegre. Kufaz. Kufaz. Guante. Aذهb. Aذهb. Ir. Allah. Allah. Dios. Zahab. Zahab. Oro. Hassan. Hassan. Bueno. Jidda. 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 Webula. Jidda. Ihzalala. Hoptener. Jidda. Ihzalala. Hoptener. فتاه niña فتاه niña يعطل dar يعطل dar سعيد alegre سعيد alegre قفاز guante قفاز guante اذهب ار اذهب ار الله ديوش الله ديوش ذهب ارو ذهب ارو حسن بوينو حسن بوينو جدة هابولا جدة هابولا اللون الرمادي غريس اللون الرمادي غريس عظيم خنيال عظيم خنيال اخضر 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 نصف 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 mitad هامبورجر hamburguesa يد mano مقبض encargarse de اللون الرمادي عظيم أخضر تنمو غيتار غيتار شار شار يد يد mano مقبض مقبض encargarse de اللون الرمادي غريس اللون الرمادي غريس عظيم عظيم خنيال عظيم خنيال أخضر برد برد أخضر برد تنمو تنمو گيتار Guitarra 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 Sharr Pelo Sharr Pelo Nesf Mitad Nesf Mitad Hamburger Hamburgesa Hamburger Hamburgesa Yed Mano Yed Mano Miqubob Encargarse de Miqubob Encargarse de Yaحدث Ocurrir Yaحدث Ocurrir El Saida Feliz El Saida Feliz El Saab Difícil El Saab Difícil Qubbaa Sombrero Qubbaa Sombrero Ocur Odio Ocur Odio Huuu Hel 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 Raeis Cabeza Raeis Cabeza Samaa Oír You Samaa O 메이크업 Qalb Corazond Qalb Corazond Qalb 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 يحدث أقرر السعيدة السعيدة ثالث الصعب الصعب دفيثيل قبعة قبعة سمبرو أقرر 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 روح 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 Cabeza. Samea. Samea. Oír. Calb. Calb. Corazón. Thaqil. Thaqil. Pesado. Yahduth. Aqurir. Yahduth. Aqurir. Esa'idha. Fali'th. Esa'idha. Fali'th. Esa'idha. Difficile. Esa'idha. Difficile. Qubb'ah. Sombrero. Qubb'ah. Sombrero. Aqur'ha. Odio. Aqur'ha. Odio. Huwa. Hel? Huwa. Hel? Raíis. Cabeza. Raíis. Cabeza. Samea. Oír. Samea. Oír. Qalb. Corazón. Qalb. Corazón. Fakil. Fakil. Pesado. Fakil. Pesado. Marhaban. Hola. Marhaban. Hola. Musa'idha. 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 Ayudha. Dajajatan. Gallina. Dajajatan. Gallina. Huna. Haki. Huna. Haki. Hifaa. Hifaa. Esconder. Hifaa. Hesconder. Mutawassit. Alto. Mutawassit. Alto. Tel. Colina. 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 Yaumurijaeza. Vacaciones. Yaumurijaeza. Vacaciones. Menzel. Casa. Menzel. Casa. Jalid. Hielo. Jalid. Hielo. Merhaban. Merhaban. Hola. Musa'idha. Musa'idha. Aijuza. Dajajatan. Dajajatan. Gajina. Huna. Huna. Haki. Ichfaa. Ichfaa. Heskonder. Mutawassit. Mutawassit. Halt. Tel. Tel. Colina. Yawmurijaeza. 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 Vakaciones. Menzel. Menzel. Kasa. Kasa. Jalid. 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 Merhaban. Merhaban. Ola. Merhaban. Ola. junior. Dajajatan. Nadine. Jalida. Juuna. Haki. Hu NA. Haki. Ijfá, esconder, Ijfá, esconder. Mutawassup, alto, Mutawassup, alto. Tel, colina, Tel, colina. Yawmurijaeza, vacaciones. Yawmurijaeza, vacaciones. Menzel, casa. Menzel, casa. Jalid, hielo. Jalid, hielo. Jazeera, isla. Jazeera, isla. Idgál, selva. Idgál, selva. Buhayra, lagu. Buhayra, lagu. Kharitatan, mapa. Kharitatan, mapa. Sabah, mañana. Sabah, mañana. Jabel, montanya. Jabel, montanya. Leel, noche. Leel, noche. Mekteb, maqar, marukaz. Oficina. Mekteb, maqar, marukaz. Oficina. Mekteb, maqar, marukaz. Naranjka. Mekteb, maqar, marukaz. Mekteb, maqar, marukaz. Pino. Sonnoubar. Pino. Jazeera. 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 إجلع إضغال إضغال سلبة بحيرة بحيرة لاو خريطة خريطة مابا صباح صباح مانيانا جبل جبل منتانيا ليل ليل نوتي مكتب مقر مركز مكتب مقر مركز أفثينا البرتقالي البرتقالي نرانجا صنوبر صنوبر Pino جزيرة جزيرة إجلع إضغال سلبة إضغال سلبة بحيرة لاغ بحيرة لاغ خريطة مابا مابا خريطة مابا صباح مانيانا صباح مانيانا جبل مانيانا مانيانا جبل مانيانا ليل نوتي ليل نوتي مكتب مقر مركز أفثينا مكتب مقر مركز أفثينا البرتغالي نرانja البرتغالي نرانja صنوبر Pino صنوبر Pino تنطر يوبيا تنطر يوبيا سؤال Pregunta سؤال Pregunta نهر ريو نهر ريو ارتفع روشا ارتفع روشا بحر مار بحر مار سفينة سفينة هنبيار سفينة هنبيار فضة plata فضة التنزة 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 excursionismo نجاح غولبير غولبير نجاح غولبير معلق شوشتنر معلق شوشتنر تمطر 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 يوبيا سؤال سؤال نهر نهر ريو ارتفع ارتفع روشا بحر بحر مار سفينة 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 هنبيار فضة 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 بلاتا التنزة التنزة اكسكورسيونيزمو نجاح نجاح غولبير غولبير معلق معلق شوشتنر تمطر يوبيا تمطر يوبيا سؤال 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 pregunta سؤال نهر ريو نهر ريو ريو ارتفع روسا ارتفع روسا بحر مار بحر مار سفينة هنبيار سفينة هنبيار هنبيار فضة بلاتا فضة بلاتا بلاتا excursionismo التميز Excursionismo Najah Golpear Najah Golpear Moalliq Sostener Moalliq Sostener Elfajue Agujero Elfajue Agujero Amel Esperanza Amel Esperanza Khordum miyah Manguera Khordum miyah Manguera Hisón Caballo Hisón Caballo Elhar Caliente Elhar Caliente Saatan Hora Saatan Hora Mada 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 Como Mía Cien Mía Cien Jau'an Hambriento Jau'an Hambriento Quedro 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 Matar Quedro Matar Elfajue 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 Agujero Amel 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 Esperanza Khordum miyah Khordum miyah Khordum miyah Manguera Hisón Hisón Caballo Elhar 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 Caliente Saatan Saatan Hora Mada Mada Como Mía Mía Cien Jau'an Jau'an Hambriento Quedro Quedro Matar Elfajue Agujero Elfajue Agujero Amel Esperanza Amel Esperanza Khordum miyah Manguera Khordum miyah Manguera Hisón Caballo Hisón Caballo Elhar Caliente Elhar Caliente Saatan Hora Saatan Hora Mada Como Mada Como Mía Cien Mía Cien Cien Jau'an Hambriento Jau'an Hambriento Quintal Matar Matar Mata Aja'l It early Prisa Aja'l Prisa Jim Maha'al Jura'il Aja'l Prisa Aja'l Prisa Jura'il yufakir, pensar, yufakir, pensar, metbah, cocina, metbah, cocina, rocbah, rodilla, rocbah, rodilla, sequin, cuchillo, sequin, cuchillo, turuq, golpe, turuq, golpe, idha, si, idha, si, sauf, enfermo, sauf, enfermo, ajal, ajal, priesa, jureh, 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 herir, ana, ana, yo, yufakir, yufakir, pensar, metbah, 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 cocina, rocbah, 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 rodilla, sequin, 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 cotillo, turuq, 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 golpe, idha, idha, si, sauf, 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 enfermo, ajal, priesa, ajal, priesa, jureh, herir, jureh, herir, ana, yo, ana, yo, ana, yo, yo, yufakir, pensar, yufakir, pensar, yufakir, pensar, rodilla, rodilla, rocbah, rodilla, rocbah, rodilla, sekeen, cuchillo, sekeen, cuchillo, sekeen, cuchillo, turuq, golpe, turuq, golpe, idha, si, idha, si, idha, si, sauf, enfermo, sauf, enfermo, hibr, tinta, hibr, tinta, taqdim, introducir, taqdim, introducir, hadha, eso, hadha, eso, hadha, eso, waditha, trabajo, waditha, trabajo, inbom, unirse, inbom, unirse, inbom, unirse, usir, jugo, usir, jugo, usir, jugo, jugo, gofz, saltar, gofz, saltar, gofz, saltar, mugerrid, solo, mugerrid, solo, ihtazaw, mantener, ihtazaw, mantener, mantener, mistah, llave, mistah, llave, hibr, hibr, tinta, taqdim, 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 introducir, hadha, hadha, eso, waditha, waditha, trabajo, inbom, inbom, unirse, usir, usir, jugo, gofz, 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 saltar, mugerrid, mugerrid, saltar, mugerrid, mugerrid, solo, ihtazaw, 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 mantener, miftah, miftah, llave, hibr, tinta, taqdim, introducir, taqdim, introducir, hada, eso, hadha, eso, hadha, eso, waditha, waditha, trabajo, waditha, trabajo, waditha, trabajo, inbom, unirse, inbom, unirse, unirse, عصير خوغ عصير خوغ قفز سلتر قفز سلتر مجرد صل مجرد صل احتصغ mantener احتصغ mantener مفتاح llave مفتاح llave ركلة patada ركلة patada طيب القلب طيب القلب طيب القلب طيب ملك ري ملك ري اعرف سابر اعرف سابر سيدة دم سيدة دم مصباح لامpara مصباح لامpara الاخير ultimo الاخير ultimo متأخر ترضي متأخر ترضي يضحنك ريسة يضحنك ريسة ورقة الشجر اوخة ورقة الشجر اوخة ركلة ركلة patada طيب القلب طيب القلب طيب القلب طيب القلب ملك ملك ري اعرف اعرف سابر سيد سيد دم مصباح مصباح لمبارة الأخير الأخير ألتimo متأخر متأخر ترضي يضحنك يضحنك ريسة ورقة الشجر ورقة الشجر بوخة ركلة فتاذة ركلة طيب القلب tipo طيب القلب tipo ملك ري ملك ري أعرف سابر أعرف سابر سيدة دم سيدة دام مصباح لامpara مصباح لامpara الأخير último الأخير último متأخر tarde متأخر tarde يضحنك ريسة يضحنك ريسة ورقة الشجر hoja ورقة الشجر hoja تعلم aprender تعلم aprender goder goder salir goder salir goder eliezer izquierda eliezer izquierda rojul pierna 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 biblioteca 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 roja mentira roja mentira bouh bouh ligero bouh ligero bouh تعلم 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 aprender goder 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 salir eliezer 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 dejar resale 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 karta mektaba 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 biblioteca roja 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 mentira bouh 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 ligero تعلم aprender تعلم aprender تعلم aprender goder salir goder salir goder eliezer eliezer izquierda izquierda eliezer izquierda izquierda roja roja pierna roja roja pierna roja pierna mentira roja roja mentira bow bow ligero bow ligero bow hot linea 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 ased leon ased leon ased leon istame istamea istamea escucha istamea escucha hay vivir hay vivir hay vivir pierna 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 ordee Mucho. Qtعة أرض. Mucho. Khot. Khot. Línea. Asad. Asad. Léon. Shafatan. Shafatan. Lábyo. Qo'ima. Qo'ima. Lista. Istemea. Istemea. Escucha. Hay. Hay. Vivir. Powil. Powil. Largo. Nazra. Nazra. Mira. Takser. Takser. Perder. Qtعة أرض. Qtعة أرض. Qtعة أرض. Mujo. خط لينea خط لينea أسد لأن أسد لأن شفة لابي شفة لابي قائمة لست قائمة لست استمع escucha استمع escucha حي vivir حي vivir طويل largo طويل طويل largo نظرة mira نظرة mira تخسر perder تخسر perder قطعة أرض مت قطعة أرض مت بصوت عال ريدش بصوت عال ريدش حب همر حب همر منخفض بحغ بحغ سريد حفظ Yosna. Hacer. Yosna. Hacer. Kethir. Muchos. Kethir. Muchos. Meris. Marzo. Meris. Marzo. Suq. Mercado. Suq. Mercado. Bicotin. Aral. Bicotin. Aral. Ridasha. Hub. Hub. Hamar. Munkafad. Munkafad. Bacha. Sajidilhaz. Sajidilhaz. Suerte. Gada. Gada. Almuerzo. Bariid. Bariid. Correo. Yasna. Yasna. Hacer. Kethir. Kethir. Muchos. Meris. Meris. Marzo. Suq. Suq. Merkado. Bicotin. Aral. Ridasha. Bicotin. Aral. Ridasha. Hub. Hub. Hambor. Hub. Hambor. Munkafad. Bacho. Munkafad. Bacho. Saeed el-Haz Suerte Saeed el-Haz Suerte Gada Almuerzo Gada Almuerzo Berid Correo Berid Correo Yosna Hacer Yosna Hacer Kethir Muchos Kethir Muchos Meris Marzo Meris Marzo Suq Mercado Suq Mercado Tuzawij Cazar Tuzawij Cazar Şey Importar Şey Importar Qad Mayo Qad Mayo Lajam 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 Carne Lajam Wajbah Comida Wajbah Comida Wajbah Yajtamah Reunirse Yajtamah Reunirse Reunirse Shumam Melon Shumam Melon Melon Metr Metro Metro Metr Metro Metro Weshop Medio Weshop Medio Weshop Halib Leche Halib Leche Tuzawij 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 Kesar Şey شي Chey Importar Qad 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 Lajam 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 Carne Wajbah 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 Lajam Lajam Tuzawij 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 Comida Yajtamah 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 Reunirse Shumam 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 Melon Metro 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 Weshop 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 Medio Medio Halyb 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 Leche Tuzawij Kasar Tuzawij Kasar Tuzawij Şey Importar Şey importar mayo carne comida y estar a reunirse sumer melón metro metro medio medio espejo merah espejo yugib perder yugib perder namos modelo modelo mal dinero 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 m can mu 이거는 bubble tio poverty 辥 ele let alone Muss tua the M. Madre. Milión. Milión. Millón. El lejva. El lejva. Minuto. Mirá. Mirá. Espejo. Yugib. Yugib. Perder. Namúdaj. Namúdaj. Modelo. Mal. Mal. Dinero. Quirod. Quirod. Monú. Şehre. Şehre. Mes. Al-Qimr. Al-Qimr. Luna. M. M. Madre. Milión. Millón. Milión. Millón. El lejva. Minuto. El lejva. Minuto. Espejo. Miráh. Espejo. Yugib. Perder. Yugib. Perder. Namúdaj. Modelo. Namúdaj. Modelo. Mal. Dinero. Mal. Dinero. Quirod. Monú. Quirod. Monú. Şehre. Mes. Şehre. Mes. Mes. Al-Qimr. Luna. Al-Qimr. Luna. Em. Madre. Em. Madre. Fem. Boca. Fem. Boca. Núql. Movimiento. Núql. Movimiento. Hila. Hila. Dentro. Hila. Dentro. Músiho. 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 Yajib. Debe. Yajib. Debe. Ism. Nombre. Ism. Nombre. Nombre. Doyyyik. Estrecho. Doyyyik. Estrecho. Kariyb. Cerca. Kariyb. Cerca. Al-Łnq. Cueyo. Al-Łnq. Cueyo. Bihájatin ila. Necesitar. Bihájatin ila. Necesitar. Fem. Fem. Boca. Núql. 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 Cuento. Ilá. Ilá. Dentro. Músiho. 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 Yajib. Yajib. Debe. Ism. Ism. Nombre. Doyyyik. Doyyyik. Estrecho. Kariyb. Kariyb. Cerca. Al-Łnq. Al-Łnq. Cueyo. Bihájatin ila. Bihájatin ila. Necesitar. Fem. Boca. Fem. Boca. Núql. Movimiento. Núql. Movimiento. Ilá. Dentro. Ilá. Dentro. Músiho. Músiha. 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 Yajib. Debe. Yajib. Debe. Ism. Nombre. Ism. Nombre. Boyek. Estrecho. Boyek. Estrecho. Quarib. Cerca. Quarib. Cerca. Al-Omq. Cueyo. Al-Omq. Cueyo. Bihajatin ila. Necesitar. Bihajatin ila. Necesitar. Abadan. Nunca. Abadan. Nunca. Al-Jadid. Nuevo. Al-Jadid. Nuevo. Aghber. Noticias. Aghber. Noticias. El-Tela. Siguiente. El-Tela. Siguiente. El-Diuda. Ruido. El-Diuda. Ruido. Enf. Nariyth. Enf. Nariyth. Leys. No. Leys. No. Malhub. Nota. Malhub. Nota. Al-An. Haora. Al-An. Haora. R-O-Km. Numero. R-O-Km. Numero. Abadan. Abadan. Nunca. El-Jadid. El-Jadid. Nuevo. Aghber. 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 Noticias. El-Tela. El-Tela. Siguiente. El-Diuda. El-Diuda. R-O-Km. Nariyth. Enf. 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 Nariyth. Leys. 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 No. Malhub. 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 Nota. Al-an. Al-an. Ahora. R-roquem. R-roquem. Numero. Abadan. Nunca. Abadan. Nunca. El-jadid. Nuevo. El-jadid. Nuevo. Aghber. Noticias. Aghber. Noticias. El-tela. Siguiente. El-tela. Siguiente. El-tela. 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 Ruedo. El-tela. Ruedo. Enf. Nariz. Enf. Nariz. ليس no ليس no malhuvu nota malhuvu nota el an ahora el an ahora rqm numero rqm numero mumerrido enfermera mumerrido enfermera iqof apagado iqof apagado naft petróleo naft petróleo qadim antiguo qadim antiguo ala hen ala hen vatimaru una vez vatimaru una vez faqob solamente faqob aftuh aftuh abierto aftuh abierto aftuh abierto khārij afuera khārij afuera sofjā sofjā pājīna sofjā pājīna sofjā mumerrido 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 enfermera iqaf 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 apagado apagado naft 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 petróleo qadim 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 antiguo alā 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 hen vatimaru 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 una vez faqob faqob solamente aftuh 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 abierto khārij khārij afuera sofjā sofjā pājīna mumerrido enfermera mumerrido enfermera iqaf iqaf apagado apagado iqaf apagado naft petróleo naft petróleo naft qadim antiguo qadim antiguo alā hen ala hen vatimarr una vez vatimarr una vez faqop solamente faqop solamente aftoj abierto aftoj abierto afuera afuera sofja pagina sofja pagina zauj par zauj par bintan pantalones bintan pantalones ورقة papel 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 minitzc passiv parke parke aftoj parke 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 hurke parke parke Salam Paz Zawj Zawj Par Bintol Bintol Pantolones Waraqa Waraqa Papel Istumihka Aztumihka 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 Perdon Elabowain Padre Minitsi Minitsi Parque حفل حفل partido البشرية البشرية pasar دفع دفع paga salam salam paz زوج par زوج par bintold pantalones bintold pantalones ورقة papel ورقة papel أستميحك عذرا perdon perdon أستميحك عذرا perdon الابوين padre الابوين padre minizze minizze parque minizze parque حفل partido حفل partido البشرية pasar البشرية pasar pasar دفع دفع paga دفع paga salam salam paz salam paz camisro pera camisro pera suppose polici CF polygraph policia μα lap 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 a usted und five Flow pod un FUNIWUN YUQTIF RECOGER SUORA IMÁGEN SUORA IMÁGEN QUITOعة TROZO QUITOعة TROZO KHONZUIR CERDO KHONZUIR CERDO TAYÈR PILOTO TAYÈR PILOTO DUBUIS HALFILER DUBUIS HALFILER CAMETHRO CAMETHRO PERA QUALAMUNJAF QUALAMUNJAF BOLIGRAFO QUALAM 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 LABYTH IŞHHčAZON AKHcon. QUALAMUNJAF PHINTO QUALAMUNJAF QUALAMUNJAF IŞHHAZON Imagen. Quitoa. Quitoa. Trozo. Janzuir. Janzuir. Cerdo. Taller. Taller. Piloto. Dubois. Dubois. Alfiler. Camisro. Pera. Camisro. Pera. Qalamunjaf. Boligrafo. Qalamunjaf. Boligrafo. Qalam. Lapis. Lapis. Qalam. Lapis. Lapis. Aishhason. Gente. Aishhason. Gente. Aishhason. Sura. 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 Imagen. Sura. Quitoa. Trozo. Quitoa. Trozo. Trozo. Janzuir. Cerdo. Cerdo. Janzuir. Cerdo. Cerdo. Piloto. 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 Dubois. Alfiler. Dubois. Alfiler. Zuhri. Rosado. Zuhri. Rosado. Rosado. Yaduk. Tubo. Yaduk. Tubo. Makan. Lugar. Makan. Lugar. Lugar. Taaira. Habion. Taaira. Habion. Nabat. planta. Nabat. planta. La'ib. Hugar. La'ib. Hugar. Biculli surur. Placer. Biculli surur. Placer. Jib. Bolsillo. Jib. Bolsillo. Nukto. Punto. Nukto. Punto. Shurto. Policía. Shurto. Policía. Zuhri. Zuhri. Rosado. Yaduk. Yaduk. Tubo. Mekan. Mekan. Lugar. Taira. Taira. Avion. Avion. Nabat. Nabat. Planta. Lajb. Lajb. Jugar. Biculli surur. Biculli surur. Placer. Jib. Jib. Bolsillo. Nukto. Nukto. Punto. Shorto. Shorto. Policía. Zuhri. Rosado. Zuhri. Rosado. Yadog. Tubo. Yadog. Tubo. Makan. Lugar. Makan. Lugar. Taira. Havion. Taira. Havion. Nabat. Planta. Nabat. Planta. Taira. Lajab. Hugar. Lajab. Hugar. Biculli surur. Placer. Biculli surur. Placer. Jib. Bolsillo. Jib. Bolsillo. Jib. Nukto. Nukto. Punto. Nukto. Punto. Shurto. Policía. Shurto. Policía. Hawlus. Sibaja. Piscina. Hawlus. Sibaja. Piscina. Fakir. Pobre. Fakir. Pobre. Elmulsoq. Poster. Elmulsoq. Poster. Elbotozoz. Patata. Patata. Elbotozoz. Patata. Mumerose. Práctica. Mumerose. Práctica. Hádr. Presente. Hádr. Presente. Tibaatan. Impresión. Tibaatan. Impresión. Mushkila. Problema. Mushkila. Problema. Sahb. Shedd. Halar. Sahb. Shedd. Halar. Hempujar. Hedfaj. Hempujar. Hedfaj. Hempujar. Hawlus. Sibaha. Hawlus. Sibaha. Piscina. Fakir. Fakir. Pobre. Elmulsoq. Elmulsoq. Poshter. Elbatotos. Elbatotos. Patata. Mumerose. Mumerose. Práctica. Hádr. Hádr. Práctica. Presente. Tibaatan. Tibaatan. Impresión. Mushkila. Mushkila. Problema. Problema. Sahb. Shedd. Sahb. Shedd. Halar. Idfaj. Idfaj. Hempujar. Piscina. Haudu. Sibaha. Piscina. Haudu. Sibaha. Piscina. Fakir. Pobre. Fakir. Pobre. Elmulsoq. Poster. Elmulsoq. Poster. Elvototos. Patata. Elvototos. Patata. Mumerose. Práctica. Mumerose. Práctica. Hádr. Presente. Hádr. Presente. Tiba'atan. Impresión. Tiba'atan. Impresión. Mushkila. Problema. Mushkila. Problema. Sáhb. Shad. Halar. Sáhb. Shad. Halar. Idfá'r. Himpukhar. Idfá'r. Himpukhar. Aou. 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 O. Aou. Poner. Va. Poner. Malika. Reina. Malika. Reina. Háde. Háde. Tranquilo. Háde. Tranquilo. Kousulmator. Harkoiris. Kousulmator. Harkoiris. Iqro. Ler. Iqro. Ler. Jéhez. Listo. Jéhez. Listo. Sajjel. Grabar. Sajjel. Grabar. Ahmar. Rojo. Ahmar. Rojo. Tudkur. Recuerda. Tudkur. Recuerda. Au. Au. O. Va. Va. Poner. Malika. Malika. Reina. Háde. Háde. Tranquilo. Kousulmator. 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 Harkoiris. Iqro. Iqro. Ler. Jéhez. Jéhez. Listo. Sajjel. Sajjel. Grabar. Ahmar. Ahmar. Rojo. Tudkur. Tudkur. Recuerda. Au. O. Au. O. Va. Poner. Va. Poner. Malika. Malika. Reina. Malika. Reina. Haade. Tranquilo. Haade. Tranquilo. Kousulmator. Harkoiris. Kousulmator. Harkoiris. Iqro. Ler. Iqro. Ler. Jéhez. Listo. Jéhez. Listo. Sajjel. Grabar. Sajjel. Grabar. Ahmar. Rojo. Ahmar. Rojo. Tudkur. Recuerda. Tudkur. Recuerda. Min. Min. De. Min. De. Kerrer. Repetir. Kerrer. Repetir. Rojatan. Descanso. Rojatan. Descanso. Mepham. Restaurante. Mepham. Restaurante. Erja. Erja. Regreso. Erja. Regreso. Charit. Cinta. Charit. Cinta. Arroz. 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 Cinta. Correcto. Arroz. U expectation. Mepham. Min. D. Carrir. Carrir. Repetir. Rojitan. Rojitan. Descanso. Mefam. Mefam. Restaurante. Regreso. Charit. Cinta. Arroz. Gonilla. Rico. Ercub. Ercub. Paseo. Huck. Huck. Correcto. Min. De. Min. De. Kerrir. Repetir. Kerrir. Repetir. Rojitan. Descanso. Descanso. Rojitan. Descanso. Metaam. Restaurante. Metaam. Restaurante. Metaam. Restaurante. Cinta. Cinta. Charit. Cinta. Cinta. Arz. Arroz. 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 Paseo Hock Correcto Hock Correcto Halqo Anillo Halqo Anillo Toriq La carretera Toriq La carretera Soruj Cohete Saruj Cohete Tadahroj Radar Tadahroj Radar Shamel Norte Shamel Norte Majel Habitación Majel Habitación Mustadirun Kuroi Redondo Mustadirun Kuroi Redondo Mastara Regla Mastara Regla Ghalibán Galibán Hamenudo Ghaliban Hamenudo Yerkuud Correr Yerkuud Correr Halqo Halqo anillo طريق طريق la carretera صاروخ صاروخ cohet تدحرج تدحرج ردار شمل شمل نورت مجل مجل هابتациون مستديرون قروي مستديرون قروي ردوندو مستر مستر رغلا غالبان غالبان هامنودو يركض يركض correr حلق انillo حلق انillo طريق la carretera طريق la carretera صاروخ cohete صاروخ cohete تدحرج ردار تدحرج ردار شمل نورت شمل نورت مجل هابتاون مجل هابتاون مستديرون قروي ردوندو مستديرون قروي ردوندو مستر رغلا رغلا مستر رغلا غالبان هامنودو 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 triste, émina, seguro, émina, seguro, éjor, otro, éjor, otro, mullá, sal, mullá, sal, suelto, ensalada, suelto, ensalada, nefse, mismo, nefse, mismo, roml, arena, roml, arena, cul, decir, cul, decir, madrasa, colegio, madrasa, colegio, ahraza hadafan, puntuación, ahraza hadafan, puntuación, hazin, hazin, triste, émina, émina, seguro, éjor, éjor, otro, mullá, mullá, sal, suelto, suelto, ensalada, nefse, nefse, mismo, roml, roml, arena, cul, cul, decir, madrasa, madrasa, colegio, ahraza hadafan, ahraza hadafan, ahraza hadafan, puntuación, hazin, hazin, triste, hazin, triste, hazin, triste, amina, seguro, amina, seguro, puro, ajor, otro, ajor, otro, ajor, otro, mulyah, sal, mulyah, sal, suelto, ensalada, suelto, ensalada, náfse, mismo, náfse, mismo, náfse, mismo, roml, arena, roml, arena, cul, decir, cul, decir, madrasa, colegio, madrasa, colegio, madrasa, colegio, ahraza hadafan, puntuación, ahraza hadafan, puntuación, el mausim, temporada, el mausim, temporada, el mausim, temporada, naro, ver, naro, ver, lluvia, vender, vender, yubia, vender, irsald, hembiar, irsald, hembiar, irsald, hembiar, aco, palo, aco, palo, hajar, piedra, hajar, piedra, jels, conjunto, jels, conjunto, mirab, enfermos, mirab, enfermos, mirab, enfermos, canta, el mausim, el mausim, temporada, naro, naro, ver, lluvia, lluvia, vender, irsald, 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 hembiar, aco, aco, palo, hajar, hajar, piedra, jels, jels, conjunto, mirab, mirab, enfermos, hiya, hiya, ella, jagna, 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 canta, el mausim, temporada, el mausim, temporada, naro, ver, naro, ver, lluvia, vender, lluvia, vender, irsald, hembiar, irsald, hembiar, aso, palo, aso, palo, aso, palo, hajar, piedra, jels, conjunto, jels, conjunto, merab, enfermos, merab, enfermos, merab, enfermos, canta, tajles, sentar, tajles, sentar, hurruif, oveja, hurruif, oveja, comis, camisa, comis, camisa, hidá, zapato, hidá, zapato, atláquo, nar, disparo, atláquo, nar, disparo, متجر, tienda, متجر, tienda, خصيرة, corto, خصيرة, corto, el inzilaq, diapositiva, el inzilaq, diapositiva, catif, hombro, catif, hombro, el jodemat, servicio, el jodemat, servicio, servicio, tajles, tajles, sentar, hurruif, hurruif, oveja, comis, comis, camisa, hidá, hidá, zapato, atláquo, nar, atláquo, nar, disparo, metger, metger, tienda, خصيرة, خصيرة, corto, el inzilaq, el inzilaq, diapositiva, catif, catif, hombro, el jodemat, el jodemat, servicio, tajles, sentar, tajles, sentar, hurruif, oveja, hurruif, oveja, comis, camisa, comis, camisa, comis, camisa, hidá, zapato, zapato, atláquo, nar, disparo, atláquo, nar, disparo, matjör, tienda, matjör, tienda, matjör, tienda, matjör, tienda, khusira, corto, khusira, corto, el inzilaq, diapositiva, el inzilaq, diapositiva, catif, hombro, catif, hombro, el jodemat, servicio, el jodemat, servicio, yusih, yasruh, sayha, gritar, yusih, yasruh, sayha, gritar, tebeyan, espectáculo, tebeyan, espectáculo, duch, ducha, 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 aglok, serrar, aglok, serrar, janeb, lado, janeb, lado, isharot, firmar, isharot, firmar, seyyidil muhkaram, señor, seyyidil muhkaram, señor, seyyidil muhkaram, señor, ucht, hermana, ucht, hermana, bichajm, tamaño, bichajm, tamaño, semá, cielo, semá, cielo, yusih, yasruh, sayha, yusih, yasruh, sayha, yusih, yasruh, sayha, yusih, yasruh, sayha, gritar, tebeyan, tebeyan, espectáculo, duch, duch, ducha, aglok, aglok, cerrar, janeb, janeb, lado, isharot, 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 firmar, sayyidil muhkaram, 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 Hermana. Bechajim. Bechajim. Tamaño. Semá. Semá. Cielo. Yusíh, yásruch, saycha. Gritar. Yusíh, yásruch, saycha. Gritar. Tebeyen. Espectáculo. Tebeyen. Espectáculo. Dush. Ducha. Dush. Ducha. Agluq. Cerrar. Agluq. Cerrar. Jánib. Lado. Jánib. Lado. Išáraten. Firmar. Išáraten. Firmar. Sájíj. Mujkerem. Senyor. Sájíj. Mujkerem. Senyor. Úht. Irmana. Úht. Irmana. Bihajm, tamaño Bihajm, tamaño Sama, cielo Sama, cielo Felge, nieve Felge, nieve El ferragh Espacio El ferragh Espacio El soif Verano El soif Verano Ihtibar Prueba Ihtibar Prueba El khuzami yunabaten Tulipan El khuzami yunabaten Tulipan El khadrawat Vegetal El khadrawat Vegetal Hrub 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 Ghera Nafidatun iwin shibak Ventana Nafidatun iwin shibak Ventana Shita Inbierno 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 El asfer Amarillo El asfer Amarillo Felge Felge Nyeve Nyeve El ferragh El ferragh El ferragh Espacio El saif El saif El saif Verano Ihtibar 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 Prueba El khuzami yunabaten El khuzami yunabaten El khuzami yunabaten Hrub Ghera Nafidatun iwin shibak Nafidatun iwin shibak Ventana Shita Shita Inbierno El asfer El asfer Sanidad Amarillo Felge Nyeve Felge Nyeve El ferragh Espacio El ferragh Espacio El saif Verano El saif Verano Ihtibar Prueba Ihtibar Prueba Elhuzami yunabaten Tulipan Elhuzami yunabaten Tulipan Elhuzami yunabaten Vegetal Elhuzami yunabaten Vegetal Hirub Guerra Hirub Guerra Nafidatun yunshibak Ventana Nafidatun yunshibak Ventana Shitak Invierno Shitak Invierno Elacfar Amarillo Elacfar Amarillo Shema Bela Shema Bela Tazeluj Patinar Tazeluj Patinar Tunura Tunura Falda Tunura Falda Ya nam Dormir Ya nam Dormir Batik 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 Lento Batik Bati Lento Sonreir Dukhan Fumar Dukhan Fumar Wabittali Asike Wabittali Asike Shama Shama Bella Tazalluj Tazalluj Patinar Tunura Tunura Falda Yanam Yanam Dormir Batii Batii Lento Cogir Cogir Tzalluj Pecania Raihah Ohler Tzalluj ابتسامة sonreír دخان دخان fumar وبالتالي وبالتالي asique شمعة بيلا تزلج تزلج تنور فالدة ينام ينام درمير ينام درمير بطي 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 لنت صغير بطي 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 algunos ibn hijo ibn hijo shekl forma shekl forma pronto pronto as if lo siento as if lo siento sonar 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 sabun 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 jabun kura tulqadam kura tulqadam futbol jorb 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 calcetín naam naam suave بعض 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 algunos ibn ibn hijo shekl 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 forma hekada hekada ibn ibn asif asif ibn ibn lo siento lo siento lo siento sonar 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 sabun 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 kura tulqadam kura tulqadam futbol kura tulqadam futbol jorb jorb calcetín jorb calcetín naam suave naam suave بعض بعض algunos بعض algunos ibn hijo ibn hijo shekl forma shekl forma hekada hekada pronto hekada pronto asif lo siento asif lo siento lo siento souwet sonar souwet sonar hasa sopa hasa sopa janub sur janub sur tahadath hablar tahadath sura velocidad sura velocidad tuhajjiu deletrear tuhajjiu deletrear enfoc gastar enfoc gastar milaq cuchara milaq cuchara rialdoten deporte rialdoten deporte robia primavera robia primavera meydan cuadrado meydan cuadrado cuadrado chasa 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 sopa janub janub sur sur tachadath tachadath hablar sura 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 velocidad tuhajjiu 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 deletrear enzoq 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 gastar milaq 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 cuchara rialdoten rialdoten deporte robia robia primavera primavera meydan 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 cuadrado chasa sopa chasa sopa janub 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 sur tachadath hablar tachadath hablar sura sura velocidad sura velocidad tuhajjiu deletrear tuhajjiu deletrear deletrear enzoq gastar enzoq gastar milaq milaq cuchara milaq cuchara rialdoten deporte rialdoten deporte robia primavera robia primavera meydan meydan cuadrado meydan cuadrado deros escalera deros escalera jotem sello jotem sello tawakof detener tawakof detener najma estrella najma estrella bidayatan comienzo bidayatan comienzo mahatta mahatta estacion mahatta estacion elbaqa permanecer elbaqa permanecer buhar vapor buhar vapor jotwa paso jotwa paso queso historia queso historia deros deros escalera jotem jotem sello sello tawakof 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 detener najma 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 estrella bidayatan bidayatan comienzo mahatta 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 estacion elbaqa 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 permanecer permanecer buhar 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 vapor jotwa jotwa paso queso queso historia deros deros escalera deros escalera jotem sello jotem sello tawakof detener tawakof detener nesma nesma estrella nesma estrella nesma 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 Comienzo. Estación. Estación. Permanecer. Bajor. Vapor. Bajor. Vapor. Katoa. Paso. Katoa. Paso. Quisso. Historia. Quisso. Historia. Muqd. Estufa. Muqd. Estufa. Mubashara. Derecho. Mubashara. Derecho. Guraib. Extraño. Guraib. Extraño. El faraouille. Fresa. El faraouille. Fresa. Sherea. 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 Calle. Sherea. Calle. Idraab. Huelga. Idraab. Huelga. Kaui. Fuerte. Kaui. Fuerte. Talib alam. Estudiante. Talib alam. Estudiante. Dirasatan. Estudiar. Dirasatan. Estudiar. Gbiy. Estúpido. Gbiy. Estúpido. Estufa. Mubashara. 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 Estufa. Derecho. Guraib. Guraib. Extraño. El faro o illa. Fresa. Sherea. Calle. Hidrob. Huelga. Fuerte. Estudiante. Estudiar. Estúpido. Muqd. Estufa. Muqd. Estufa. Mubasharah. Derecho. Mubasharah. Derecho. Guraib. Extraño. Guraib. Extraño. El faro o illa. Fresa. El faro o illa. Fresa. Sherea. Calle. Sherea. Calle. Hidrob. Huelga. Hidrob. Huelga. Huelga. Kawi. Fuerte. Kawi. Fuerte. Talib alam. Estudiante. Talib alam. estudiante estudiar estudiar estúpido subterráneo subterráneo azúcar azúcar dom supermercado supermercado عشاء cena عشاء cena بالتأكيد por supuesto بالتأكيد por supuesto مفاجأة sorpresa مفاجأة sorpresa sutra sueter sutra sueter chulo dulce chulo dulce sibaja nadar sibaja nadar mitrón infaq mitrón infaq subterráneo azúcar 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 chams chams dom supermercado 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 sorpresa 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 sutra 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 nadar nadar mitrón infaq subterráneo mitrón infaq subterráneo sueter azúcar 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 chams dom chams dom supermercado 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 Supermercado. Aşa. Cena. Aşa. Cena. Bittakid. Por supuesto. Bittakid. Por supuesto. Mufaja. Sorpresa. Mufaja. Sorpresa. Sutra. Suéter. Sutra. Suéter. Hulu. Dulce. Hulu. Dulce. Sibaha. Nadar. Sibaha. Nadar. Teorja. Teorja. Oscilación. Teorja. Oscilación. Miftah. Cambiar. Miftah. Cambiar. Tawila. Mesa. Tawila. Mesa. Hadith. Hablar. Hadith. Hablar. El Muzak. El Muzak. Gusto. El Muzak. Gusto. Shai. Te. Shai. Te. El Fariq. El Fariq. Equipo. El Fariq. Equipo. Hátif. Teléfono. Hátif. Teléfono. El Safer. Viaje. El Safer. Viaje. El Telfaz. Televisión. El Telfaz. Televisión. Teorja. Teorja. Oscilación. Oscilación. Miftah. Miftah. Caharabai. Miftah. Cambiar. El Tawila. El Tawila. El Tawila. Mesa. Hadith. 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 Hablar. El Mudaq. El Mudaq. El Mudaq. Gusto. Shai. 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 Te. El Fariq. El Fariq. Hátif. 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 Teléfono. El Safer. El Safer. El Safer. Biaje. El Telfaz. El Telfaz. El Telfaz. Televisión. Te Orjaj. Oscilación. Te Orjaj. Oscilación. Oscilación. Miftah. Cambiar. Miftah. Cambiar. El Tawila. Mesa. El Tawila. Mesa. Hadith. Hablar. Hadith. Hablar. El Mudaq. Gusto. El Mudaq. Gusto. Shai. Té. Shai. Té. El Fariq. Equipo. El Fariq. Equipo. Hátif. Teléfono. Hátif. Teléfono. El Safer. Viaje. El Safer. Viaje. El Telfaz. Televisión. El Telfaz. Televisión. Sudir. Templo. Sudir. Templo. Tenis. 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 Shaker. Gracias. Shaker. Gracias. N. S. 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 Sammayak. Grueso. Sammayak. Grueso. Nahaiaf. Doiif. Delgado. Nahaiaf. Doiif. Delgado. Mutatis. Mutatis. Sediento. Mutatis. Sediento. Hadeh. Esta. Hadeh. Esta. Yarmil. Lanzar. Yarmil. Lanzar. Tezquiro. Boleto. Tezquiro. Boleto. Sudir. Sudir. Templo. Tennis. 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 Shaker. 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 Gracias. N. N. S. Sammayak. Sammayak. Grueso. Nahaiaf. 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 Delgado. Mutatis. Mutatis. Sediento. Hadeh. 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 Estar. Yarmil. Yarmil. Lanzar. Tezquiro. Boleto. Sudir. Templo. Sudir. Templo. tenis shaker gracias n s grueso delgado sediento 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 esta esta yermi lanzar yermi lanzar tazkira boleto tazkira boleto rabto tuonq corbata rabto tuonq corbata nimr tigre nimr tigre hasta hasta que hasta que zemen hora zemen hora mutabuh camsado mutabuh camsado el yawm hoy el yawm hoy se willen juntos se willen juntos tomaltim tomate tomaltim tomate jiden también jiden también sin sin diente sin diente diente rabto tuonq rabto tuonq rabto tuonq corbata nimr nimr tigre tigre hatta 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 hasta que zemen zemen hora mutabuh mutabuh camsado el yawm el yawm hoy hoy se willen se willen se willen juntos tomaltim 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 jiden 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 también sin 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 diente rabto tuonq corbata rabto tuonq corbata rabto tuonq corbata nimr tigre nimr tigre hasta, hasta que, hasta que, zemen, hora, zemen, hora mutabuh, cansado, mutabuh, cansado اليوم, hoy, اليوم, hoy سويا, juntos, سويا, juntos فملتم, tomate, فملتم, tomate jidden, también, jidden, también sin, diente, sin, diente a'la, parte superior, a'la, parte superior lemas, ittisad, cila, toque, lemas, ittisad, cila, toque a'ruzuhu la'aba, jugete, a'ruzuhu la'aba, jugete quipor, entrenar, quipor, entrenar chajera, arbol, shajera, arbol Camión Tratar Giro Dos veces Dos veces Para aguas Para aguas A'la A'la Parte superior Lamas At-tis-a-l C'la Lamas At-tis-a-l C'la Toque A'la 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 Juguete, Kifor, Kifor, Entrenar, Shajara, Shajara, Harbol, Shahinatunakl, Shahinatunakl, Kamion, Muhawalah, Muhawalah, Tratar, Monatafun au daur, Monatafun au daur, Giro, Merrapain, Merrapain, Muhawalah, Muhawalah, Paraguas, A'la, Parte superior, A'la, Parte superior, Lamas, Ittisal, Silla, Toque, Lamas, Ittisal, Silla, Toque, Arousuhu laaba, Juguete, Arousuhu laaba, Juguete, Kifor, Entrenar, Kifor, Entrenar, Kifor, Entrenar, Shajara, Harbol, Shajara, Harbol, Kamion, 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 Kam معطف أو دور. Giro. Merropein. Dos veces. Merropein. Dos veces. Mizalla. Paraaguas. Mizalla. Paraaguas. Uchiwalaam. Tío. Uchiwalaam. Tío. Taht. Debajo. Taht. Debajo. Tafahem. Entender. Tafahem. Entender. Fauq. Arriba. Fauq. Arriba. Istiamal. Utilizar. Estiamal. Utilizar. Utla. Vacaciones. Utla. Vacaciones. Lílgaya. Muy. Lílgaya. Muy. Video. 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 Korea. Pueblo. Korea. Pueblo. Lílgaya. Visitar. Lílgaya. Visitar. Uchiwalam. Uchiwalam. Tío. Caht. Caht. Debajo. Tafaham. Tafaham. Entender. Fouk. Fouk. Arriba. Istiamán. Istiamán. Utilizar. 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 Vacaciones. Lílgaya. Lílgaya. Muy. Fidiu. Fidiu. Video. Correa. Correa. Pueblo. Yazur. Yazur. Visitar. Uchiwalam. Tío. Uchiwalam. Tío. Cáht. Debajo. Cáht. Debajo. Cáht. Debajo. Tafaham. Entender. Tafaham. Entender. Utilizar. Fouk. Arriba. Fouk. Arriba. Estiamán. Utilizar. Estiamán. Utilizar. 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 Ut Corría, pueblo, corría, pueblo. Yesur, visitar, Yesur, visitar. Quimén, violín, Quimén, violín. Intador, espere. Intador, espere. Estayquad, despertar. Estayquad, despertar. Seir, caminar. Seir, caminar. Haigit, pared. Haigit, pared. Turid, querer. Turid. Querer. Dafe. Calentar. Dafe. Calentar. Ghosn. Lavar. Ghosn. Lavar. Al-Muhal-Lafat. Residuos. Al-Muhal-Lafat. Residuos. Raqab. Reloq. Raqab. Reloq. Kimén. Kimén. Violín. Intador. Intador. Espere. Estayquad. Estayquad. Despertar. Seir. Seir. Caminar. Haigit. Haigit. Pared. Turid. Turid. Querer. Defe. Defe. Calentar. Ghosn. Ghosn. Lavar. Al-Muhal-Lafat. Al-Muhal-Lafat. Residuos. Raqab. Raqab. Reloq. Quimén. Violín. Quimén. Violín. Intador. Espere. Intador. Espere. Estayquad. Despertar. Estayquad. Despertar. Seir. Caminar. Seir. Caminar. Haigit. Pared. Haigit. Pared. Turid. Querer. Turid. Querer. Defe. Defe. Calentar. Defe. Calentar. Ghosn. Labar. Ghosn. Labar. El-Muhal-Lafat. Residuos. El-Muhal-Lafat. Residuos. Tres. Rákob. 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 Má. Agua. Má. Egui. Náhn. Nosotros. Náhn. Nosotros. بعيف débiles بعيف débiles الباس ارتداء vestir الباس vestir toqs clima toqs clima اسبوع semana اسبوع semana اهلا بك bienvenido اهلا بك bienvenido غرب oeste غرب oeste مبلل mojado مبل mojado الف mil الف mil ماء ماء agua نحن نحن nosotros بعيف بعيف débiles الباس ارتداء الباس ارتداء vestir toqs col intox اسبوع اسبوع semanesi new sheep gang gore 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 Oeste Mojado Mil Má Agua Agua Náhn Nosotros Náhn Nosotros Boíf Débiles Boíf Débiles Elbas irtidá Vestir Elbas irtidá Vestir Tox Clima Tox Clima Usbúr Semana Usbúr Semana Ehlenbik Bienvenido Ehlenbik Bienvenido Ghorb Oeste Ghorb Oeste Miblal Mojado Miblal Mojado Elf Mil Elf Mil Yáhúd Tomár Yáhúd Tomár Mata Cuando Cuando Mata Cuando Cuando Ayn Dónde Ayn Dónde Ayn Dónde Contar Yújber Contar Mínez Dí Quén Mínez Dí Quén Límada Elif Por qué Límada Elif Por qué El La El La La Waísa Amplio Waísa Amplio Waísa Amplio Yáhúd 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 Tomár Mata 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 Cuando Ayn Ayn Dónde L T L T Yáhúd Ebiód 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 Blánco Yújbér 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 Contár Mínez Dí ¿Quién? ¿Limada Él es? ¿Por qué? Él. La. ¿Uesea? ¿Uesea? Amplio. ¿Yأchud? ¿Tomar? ¿Yأchud? ¿Tomar? ¿Mata? ¿Cuándo? ¿Mata? ¿Cuándo? ¿Aين? ¿Dónde? ¿Aين? ¿Dónde? ¿Eleti? ¿Cuál? ¿Eleti? ¿Cuál? ¿Ebiob? ¿Blanco? ¿Ebiob? ¿Blanco? ¿Yuchbear? ¿Contar? ¿Yuchbear? ¿Contar? ¿Minez di? ¿Quién? ¿Minez di? ¿Quién? ¿Limada Él es? ¿Por qué? ¿Limada Él es? ¿Por qué? ¿El? ¿La? ¿El? ¿La? ¿Uesea? ¿Amplio? ¿Uesea? ¿Amplio? ¿Yafúz? ¿Ganar? ¿Yafúz? ¿Ganar? ¿Yunfaj? ¿Viento? ¿Yunfaj? ¿Viento? ¿Zum? ¿Entonces? ¿Zum? ¿Entonces? ¿Húnaque? ¿Hay? ¿Húnaque? ¿Hay? ¿Hum? ¿Ellos? ¿Hum? ¿Ellos? ¿Rihla tu un costeira? ¿Vieje? ¿Rihla tu un costeira? ¿Vieje? ¿Gadan? ¿Mañana? ¿Gadan? ¿Mañana? ¿Gana? 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 ¿Hala? ¿Má? ¿Con? ¿Má? ¿Con? ¿En nesá? ¿Muchér? ¿En nesá? ¿Muchér? ¿Yafúz? 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 ¿Ganar? ¿Yunzaj? 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 ¿Viento? ¿Zum? 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 ¿Entonces? ¿Yunzaj? 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 ¿Hai? ¿Hum? ¿Hum? ¿Yunzaj? ¿Rihla tu un cássíra? ¿Rihla tu un cássíra? ¿Bien? ¿Gadan? ¿Gadan? ¿Mañana? ¿Jana? 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 ¿Hala? ¿Má? 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 ¿Con? ¿En nesá? ¿En nesá? ¿En nesá? ¿Muchér? ¿Yafúz? ¿Ganar? ¿Yafúz? ¿Ganar? ¿Yunzaj? ¿Biento? ¿Yunzaj? ¿Biento? ¿Thum? ¿Entonces? ¿Thum? ¿Entonces? ¿Gunak? ¿Ahí? ¿Gunak? ¿Ahí? ¿Hum? ¿Ellos? ¿Hum? ¿Ellos? ¿Rihla tun' ¿Qasíra? ¿Biaje? ¿Rihla tun' ¿Qasíra? ¿Biaje? ¿Gadan? ¿Mañana? ¿Gadan? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Gana? ¿Ala? ¿Gana? ¿Ala? ¿Má? ¿Con? ¿Má? ¿Con? ¿En nesá? ¿Muchér? ¿En nesá? ¿Mujer? ¿Yatasáel? ¿Preguntarse? ¿Yatasáel? ¿Preguntarse? ¿Hushab? ¿Madera? ¿Hushab? ¿Madera? ¿Calima? ¿Palabra? ¿Calima? ¿Palabra? ¿Amal? ¿Trabajo? ¿Trabajo? ¿Amal? ¿Trabajo? ¿El alamía? ¿Mundo? ¿El alamía? ¿Mundo? ¿Ektub? ¿Escribir? ¿Ektub? ¿Escribir? ¿Hadihil leyla? ¿Esta noche? ¿Hadihil leyla? ¿Esta noche? ¿Jotó? ¿Incorrecto? ¿Jotó? ¿Incorrecto? ¿Ent? ¿Tú? ¿Ent? ¿Tú? ¿Chab? ¿Jobén? ¿Chab? ¿Jobén? ¿Yatasáel? 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 ¿Qué? Preguntarse ¿Chosab? ¿Chosab? ¿Madera? ¿Kélima? ¿Kélima? ¿Palabra? ¿Amal? ¿Amal? ¿Trabajo? El alamía El alamía El alamía El alamía Mundo ¿Ektub? ¿Ektub? Escribir ¿Hadihil leyla? ¿Hadihil leyla? ¿Esta noche? ¿Jotó? ¿Jotó? Incorrecto Incorrecto Ent Ent Tu Shab Shab Joven ¿Yatasáel? Preguntarse ¿Yatasáel? Preguntarse Preguntarse ¿Josab? Madera ¿Josab? Madera ¿Josab? ¿Kélima? Palabra Palabra ¿Kélima? Palabra ¿Yatáel? Palabra ¿Yatáel? Aamán Trabajo Amal Trabajo El alamía Mundo El alamía Mundo Ektub Escribir Ektub Escribir Hedihillayla Esta noche Hedihillayla Esta noche Jot Incorrecto Jot Incorrecto Ent Tú Ent Tú Shab Joven Chab Joven Cifr Cero Cifr Cero Am Año Am Año No Am Am Sí Am 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 En Am 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 فيلامس Hayer فيلامس Hayer يستطيع Puede يستطيع Puede حلويات Caramelo حلويات Caramelo قائد المنتخب Capitán قائد المنتخب Capitán بلى C بلى C سيارة كوتي سيارة كوتي بطاقة ترخيطة بطاقة ترخيطة صفر صفر ثرو عام عام هانيو نعم فعلا نعم فعلا سي فيلامس فيلامس هجر يستطيع يستطيع Puede حلويات حلويات Caramelo قائد المنتخب قائد المنتخب Capitán بلى 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 سي سي سيارة سيارة بطاقة كوتي بطاقة بطاقة بطاق ترخيطة طرح Cero. Cifr. Cero. Año. Año. Naam faalan. Si. Naam faalan. Si. Filamis. Ayer. Filamis. Ayer. Yestatia. Puede. Yestatia. Puede. Haluyat. Caramelo. Haluyat. Caramelo. Caitul Montakhab. Capitán. Caitul Montakhab. Capitán. Bela. Si. Bela. Si. Coy. Coyero. Coche. Coyero. Coche. Bitoque. Tarjeta. Bitoque. Tarjeta. ¡Gracias!